¿Cómo se ve? ¿Cómo están chicos y chicas de Youtube? Bienvenidos a una... Ya se me olvidó hasta la otra ¿Cómo están chicos y chicas de Youtube? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Michi, yo estoy haciendo un video Hoy estamos haciendo un video de Michi para informarles de algo que ocurrió No he podido subir videos por cosas de mi computadora No he estado así Los servicios de Azul están dando un poquito mal Paladins me borró todos mis campeones pero ya hablé con él y se supone que hoy me lo regresaban y pues mañana voy a grabar a lo mejor un gameplay de Zula, digo de Zula de Paladins, mañana van a tener gameplay asegurado de Zula y de Paladins no es seguro pero a lo mejor en la tardecita o en la noche tienen gameplay de Paladins Bueno chicos, espero que les haya gustado perdón por la inactividad pero ya voy a empezar ¿Vale? Nos vemos en el próximo video Chao y todo